de la Comisión de Estudios Humanos Públicas. El punto a tratar es el punto número cuatro. Tenía más puntos, pero yo pensaba vos, entonces vamos a ver solamente cuatro. Si alguien tenía un asunto válido, le decía desde el momento más corriente. El primero es un oficio de una solicitud por parte del ciudadano Manuel Martín del Campo propietario del desarrollo turístico campestre especial denominado Jardines de San José ubicado por el camino a la cerradilla por el resto de la ciudad de Morelos, Jalisco en donde nos están solicitando que... Ah, escrituración, me dije bien, esto no me decía. Esa es una escrituración, una realización para destinos de ocho mil sesenta y nueve punto cuarenta y siete metros cuadrados. Voy a mostrarles... El plano. El plano. ¿Es uno que ya está al lado? Sí. ¿Está como guardeado? No sé si está al lado, según yo, no... No sé si está al lado de la iglesia. No sé si se ubican, de la Virgen, de la Virgen, de la Virgen, de la Virgen, ya no sé si va a salir ahí, está a mano izquierda. Sí. Es lo primero ahí del... Yo creo que es el primero ahí del... ¿Cómo se llama? El... El lugar. El grupo ya ha sido... El grupo ya ha ganado. Es... El Rodeo. El Frente del Rodeo. El Frente del Rodeo. El Frente del Rodeo. El que se va a traer el... El que pasó abajo del... El que es antes de ese paso. Ahí hay varios desarrollos. Ahí hay varios desarrollos. Ahí hay varios desarrollos. Sí, luego siga la... La que se juntaron. Y tiene ya las calles con el pedrado. Y a la templo, sí. Sí. No sé. Es antes. Exacto. Exacto. O es un acuerdo de familia. Es antes. Con Ramón pasando el puente, sentándolo con mi papá. No, ahí está el puente. Es antes del puente de la autopista. No sé exactamente dónde está el puente. Es aquí. Se ve, se necesita de comer en las villas del pobre. ¿Por qué no? No estoy yendo y los puentes baratos. Ya la mía. Yo no lo vi directamente. No, es donde está la planta de semillas, del que le compraron para vender. Ya está Ismael. Esta planta también es ahí, por ahí hay. La sabadilla. La sabadilla. La sabadilla. La sabadilla. Y está como a un kilómetro antes del paso ahí por la pista. A ver. Vamos a la mano izquierda. Ya está. A ver ahí sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. El barrio. El barrio. El barrio también hay muchas casas. Sí. No, 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 no. No, no. Aquí está la viña. Aquí está la viña. Aquí está la viña. Ah, sí. Ahí está. Ahi. Ahí está. Este cerro basarte y este resumen es exactamente aquí. Aquí pasa la pista. Según yo lo que les dice, los muchísimas gracias Hermanos, está pasando la pista. Aquí. Rígis. ¿Y qué maneras de decir? Aquí está Aquí está Ramón Mira, aquí está la villa Aquí está el puente que decimos de la pista Este es el puente de la pista Es eso Y aquí es como lo vamos a ver ¿Es como lo vamos a ver? Sí, claro Aquí está por aquí un gran canado Y aquí está el granero Y es la bodega de maíz Que es la que tú dices ¿Entonces va a ser ese? Por cierto le dieron la torre con los peruanos Todos los probes ¿Quién? ¿Una coca de agua? ¿Una coca de agua? Tú Como es turístico canqués Es un régimen de condominio Entonces nada más No es una posibilidad de dar a la red de la nación No Las venidas no son bien Por eso solamente nos están ¿Sí? Sí, por favor No 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 Y estamos anexando Pues el acuerdos Donde Establece Para que ustedes Se desahueden No más por el gran sumestre Porque Pero obviamente estamos Apegados a esta pataña ¿Verdad? Ahí también tiene un área de 16% Aquí es el ¿Para qué quiere decir? ¿Qué es ese? También es el de Ahora la decisión fue una superficie de 16% Fuente propia de los Acesiones de Armas De verdad que está con un camino de acceso Deliriamente organizado Que es el camino que lo abrimos a ella Y ya los Inglaternos Ah, muchas gracias Pero si es el 16% Sí, ya Pero este aquí Y este va a probar Este ¿Se observa las nuevas Que se observa las que se observa En este municipio para los funcionamientos ¿Qué es lo que está pasando? Mi papá de él me decía En el novio de ¿Qué es lo que está haciendo? Pero este es ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Este es turístico que apetece especial ¿Sabes dónde está? Mira, aquí está el camino Que es la puerta No, de este señor ¿El hermano o el otro? No, de este señor No, de este señor Ah, ya va a ir Por favor, por favor Gracias ¿Qué es lo que está pasando? No, de este señor 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 Atenas es el primer evento que tratamos. Es una solicitud para escriturar 8,067 mil cuadrados. Es un racionamiento en un desarrollo turístico campesino especial, donde no tiene que escriturarse la realidad, solamente la área de la nación. Lo tengo que enseñar a organizar que ustedes están haciendo. ¿Tenían algún problema en este asunto? Alfredo había comentado, me hubieran contado algo. Bueno, ya lo has solucionado. ¿O lo estoy confundiendo? Yo creo que estás... Yo creo que también yo era el de Juan Cecilia. ¿Es el que trae a hacer esto allá y el distribuidor? Sí, sí. Sí, pero no, pero no. Ese que tú mencionas es el que está acá para... Al detrás del amor caliente. Exacto. Es que era un comentario Fredo que no quería... No, esto sería que solicitaran una zona o industrial. Normalmente porque fuera... Ah, era el otro de hacer escuelos. Ya, pues ahí está. Es que están como granjas y huertos en el uso del suelo. Ah, no, no. Y nada más es una parte del turístico campesino, entonces ellos creen que todo... Por la situación. Sí, esto es otro. Este es otro. Sí, esto es otro. Sí, esto es otro. Sí, está ahí. Aquí está. Está ahí, está ahí. No, no, no. Sí, está ahí. Sí, está ahí. Sí, está ahí. Ya sé, con los discos. Yo no estaba confundiendo con aquel que quería que se recorrieran... ¿Los vas a llevar? supongo que este se va a hacer como miren en un momento en realidad es el turístico campesino es como o sea va a existir que lo vas a dar los servicios hasta que vaya exactamente y les estaba presentando pues lo que debe de alineación turístico campesina que es lo mismo que el condominio dicen red de abastecimiento de agua potable con compas domiciliarias red de desvenenaje con descargas domiciliarias conectadas al punto determinado por este red de identificación para uso doméstico con instalación subterránea a nombrado público guarniciones prefabricadas son las versiones prefabricadas son como los machuelos, los pechos de paloma panquetas de material petreo similar pavimento de enterrado guauquín concreto estampado similar para integrar panquetas rampas para descapacitados en esquinas mobiliario humano arborado, caquetería, variedades vehiculares y teatonales áreas verdes y desparcimiento y áreas de sesión áreas de sesión con una superficie del 16% que es puente propia de abastecimiento de agua y deberá captar con un camino de acceso debidamente a la presencia lo que pasa es que en algún momento cuando se se abrió se nombró un campestre especial pues que se abrió como rara raramente y tiene otras medidas ¿cierto? y es lo que le parece el campestre especial creo que es que este es un campestre especial el estado todo de vidas, de rubros el estado todo de vidas el campestre especial el campestre especial tiene que dar 16% el campestre turístico no más no es un año por un parque ya hay desparcimiento por el tamaño de los carreros pero a poco de los carreros es diferente entonces pues ese es el el plan que se requiere pero no me ha dicho lo que sería la avia de sesión está conectando con esta si la avia de sesión está conectando ¿está lo que es? el señor ¿está lo que es? ¿está lo que es? ¿está lo que es? ¿está lo que es? no, yo no estoy haciendo social lo que es muy bien ¿está la vía? ¿cómo lo pusiste? ¿este es la vía? ¿está lo que es? ¿la vía o qué? no, no, no está lo que es esta es la vía este es el camino a la cerradilla este es un taller donde hay una bodega y para todo el fin de maíz y se hicieron el rechazo. Esto es... Ahí hay unas calesitas, ¿sí? Esto es así como algo cerrado. Ah, no, no tiene... Ellos lo hicieron cerrado. O sea, luego tenemos... ¿Qué es eso? Es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso también, señora? ¿Qué es eso? El mix, ahí va a entrar, Jorge López, Ramón, pero antes de estar dejando yo, y suele tenerlo a su esposa. ¿Sí? Luego, a la once, yo una copacía de la manera, yo una copacía de la manera, y yo no me soy mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un, dos. Esta semana hay... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo están? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué no es eso? ¿Qué es eso? Aquí está, Pablo. ¿Tengo una amiga? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, no sé si hay que hacer más de boda. Me voy a estudiar. No voy a estudiar. Ok. Perfecto. ¿Qué les parece si nos volvemos a votación? Me quisiera estudiarme porque fuera socio. A favor. No, no soy yo. Una excelencia. ¿Atención es? ¿No? ¿Sí? Perdón. ¿Atención? ¿Qué no? ¿Qué? Unas tensiones. Así. ¡Ah! ¿Qué he fijado? ¿Qué? ¿Qué? Ah, la de hierro. Oye. ¿Ya? ¿No lo vamos a levantar? No, no. ¿Se me hace que era lo mismo que yo era así? ¿Qué? 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 Oye, me voy a el punto número 5. Sí, por favor. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver. Vamos al punto número 5, sí. Bien. Bien, bien cansado. Bien. 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 Comisión Catastro y obtuvimos la siguiente respuesta. Bueno, ya estamos. Bueno, ya estamos más bonitos. ¿Están quedando aquí? ¿Están quedando tú? ¿Están quedando tú? ¿Están quedando tú? ¿Están quedando tú? Entonces, esto es lo que nos contestó Catastro. Este es el predio. Esta es la parte Catastral. Catastral urbano 004453. Aquí viene el ruido También tenemos dudas exactamente de dónde está ubicado Ahí donde hay una ubicación Ah, es por Santo Romo Ah Ah Ah, para paz Entonces platicando con su indicatura Con el departamento jurídico Me dicen que Que si bien pues No es un asunto nuevo Realmente sería O sea que hay un reconocimiento De administraciones anteriores De la afectación de esta persona Sin embargo Ahora sí que es criterio de ustedes Es como un acto de buena fe Si quieren dar la continuidad a ese reconocimiento Que se maneja en el pueblo En las administraciones Señalado Y este O reconozcan que os da la continuidad A la petición Me mencionaban que por eso Había muchos inusólogos Pensando que ya nosotros consideramos ¿Es lo que queda en la administración? 207 pesos 207 pesos ¿Es que estamos indemnizando la nubicación? ¿Es una propiedad? O sea, ¿estamos indemnizando el terreno o la casa que se tumbó? El... Ah, es el barrio autocaláctica Lo que hubiera abatido la... ¿Por qué no vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a hacer? Pero el terreno ahí está El terreno ahí está El terreno ahí está El terreno ahí está Sí El terreno ahí está O sea, no lo pasamos en calle No lo afectamos No lo mochamos El terreno ahí está De hecho, está acarbonado Vale O sea, el del ayuntamiento Le daban a tener hecho Como un jardín Como si fuera de un municipio Ok Sin embargo, no es un municipio Tiene dueño Y el ser Y el ser ¿Y qué es lo que pide el señor? Entonces, él dice que si el municipio solo quiere quedar Pues que se lo quede Pero que lo paga ¿Qué es eso? Y si no tiene el dueño Entonces, él también reclama que en determinado momento Como solo se sabe en la sesión pasada Él tiene su casa, pero el ayuntamiento que estaba en esa época El de Morales Pero, ¿qué hay de ese antes? De ese O sea, por escrito no hay nada Ya sé dónde va a ser el mismo aturado Yo creo que en su momento Concediendo el municipio que tomó la casa Porque era un nido de malandrines ahí Y siquiera Era un nido de malandrines Ni siquiera era una casa Porque estaba prácticamente en el estado de abandono Y en el estado de ruina Pero tampoco, no tenemos la certeza Ni en ningún antecedente por respecto Que el municipio fue el que tomó la casa Así me explicó O sea, pudo haber sido cualquier persona Yo recuerdo el mismo Martín también, esta de adobe La hija de muchos años Ajá, esa La tomaron ¿Si se acuerdan que les leí un escrito? Si leí un escrito, leí un escrito ¿Se lo tomaron? José de Jesús Álvarez Carliño Se le estaba dirigiendo a Chacho En su momento de procedimiento municipal ¿Quién es Jesús Álvarez Carliño? ¿Se le ha afectado o no? No Jesús Álvarez Carliño Yo no sé que oficio tenía en esa época Porque no vi de ningún Pero la oficio estaba implantada con el gobierno de Jalisco Poder Ejecutivo y Secretaría General de Gobierno Si Entonces El ingeniero José de Jesús Álvarez Carliño Está dirigiendo el gobierno González Martínez Con fecha del 2 de junio del 97 En el que le dice que Se ha presentado Humberto Velázquez Pérez Que es el del afectado Con el propósito de solicitar Para agilizar el trámite Dice que se encuentra realizando Ante el licenciado Ramón González González Que es el sindico municipal Con el fin de que se le contemplice Con la invasión realizada en un medio inmueble De su propiedad Por parte del H&P Que usted preside Por lo que tratándose de un asunto De su competencia Tramite usted el corte de este minuto No tiene ningún parque Hola 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 bien, y tengo una copia también del gobierno del estado de la Secretaría de Finanzas y Contribuciones donde le hacen los que es como una especie de abur de esa época que obviamente era 1.336.000 estamos hablando de porque es el para ser exacto es el 91 todavía no se modificaron los 0 te voy a decir, yo en ese año yo trabajaba en la Secretaría de Sindicatos porque era en la Secretaría de Finanzas desde el 95 96, 97 trabajé en el mundo yo no, o sea si no es el dinero de clara bueno, después en mi no hay evidencia clara en el cual el gobierno realice una afectación en el patrimonio del señor o sea, no tenemos la certeza ni por escrito ni por ningún otro día de que el municipio fue el que tuvo la casa lo único que sabemos es cómo estaba antes de su parte que era una casa mucho bien por eso y la otra vamos pensando que el municipio no tenemos manera de evaluar y cuánto fue el daño porque la casa la tumbó hace 15 años con cuánto había cuánto le afectaste 30 años su terreno ahí está sigue siendo de él que tome posesión oye, pero tú me tumbaste una casa y yo en cuánto le había la casa después se lo tome después se lo que yo tome no, no al menos que al menos que el municipio tuviera un interés en este terreno para bien de la comuna o sea, si nosotros vemos que ese terreno sirve para operar una identidad sirve para eso está de paga pero si no se le muestra un interés ¿cuánto mire? yo quiero entender aquí dicen que al hacer la ampliación de la calle que se la tumbaron para hacer la ampliación de la calle no, se la tumbaron que era un millón de ratas ¿eh? yo, yo la casa estaba abandonada no han pagado el cartazo hace unos años ah, tiene una deuda o sea, no tiene una deuda no dan un sonido que se le da la cara como le da la deuda ¿dónde está? ¿dónde quedó la... ah, ahí está no, ni siquiera podemos decir cómo le da la casa bueno, no trataste de la publicación nos pasó la... no, ni siquiera nos pasó la deuda y también le preguntamos si tengo una deuda o si no les cuesta una deuda no, no, no 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 no, no al corriente no hay que generar ningún antecedente no tenemos elementos para generar no hay interés por parte del ayuntamiento no hay interés yo creo que es no contamos con la información suficiente para poder de lo que usted refiere no hay una prueba o una evidencia no es decir que tantos hacen 3 mil desde el 2006 al 2017 tenemos impuesto para el ideal perdón mil ochocientos veintisiete mil ochocientos veintisiete mil ochocientos veintisiete recargos mil sesenta mil ochenta y nueve gastos de cobranza ciento cincuenta y seis multa ciento cincuenta y tres dando un total de tres mil cincocientos veintisiete por ahí seis pero a ver vamos pensando que se me comprara la auditoría te va a observar por qué le compraste un terreno en particular porque es muy claro cuando tú compras un bien tienes que acreditar que hay un beneficio para la comunidad que tienes una necesidad no es que yo le cumpla una casa porque la vas a la persona y te voy a que gastaste ese dinero y te vayas a una casa y en realidad hace bien y en realidad tampoco para con los manos de que se haya sido el almacenamiento pero por qué alegrar el que fue por ampliar la calle porque se me rompió no 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 es es justo baja antes por esta antes de llegar al puente ajá hay una bodega de largo de morir de hipotovías en un vestido en un vestido o sea ni siquiera es mira si fue el almacenamiento de dorado ahí o sea ni siquiera no no lo he estado no la he estado cuando hice cases mucho tiempo con un piso como así de vacío que se metían ahí la tienda y llevaban a su lado te lo creería si estuviera del otro lado del puente que se hizo ahí el pedacito de la ruina que yo no le había ningún sentido a eso que había dicho ¿por qué es así por la cuesta en tu chile? sí, por eso es por que no tuve no, no entonces pero como no existe el día que se va a hacer una ciencia con el que Chava tiene una relación es una evidencia clara de que el municipio que le dio una afectación a su patrimonio de la nueva casa no estamos en condiciones de indemnizar porque además el cargo de la prueba corresponde al que la presente y el que nos lo pruebe ¿pruébalo? y si no, ¿vete a juicio? sí, entonces le damos una contestación si no vean por el que apoyar en el departamento para tener los fundamentos más o menos es como te lo planteo va a ser no hay una evidencia no hay una jurada que el municipio le dio una afectación porque en realidad los documentos estos pues si es de quiero que me dé respuesta a esto pero no hay una contestación incluso tú puedes decir que la superficie de su terreno que está contemplada en la cuenta terrestre que está integrada por lo que el municipio no le ha tocado un volumen en lo que usted refiere al daño a la finca que estaba en ese lugar no existe una evidencia en cuanto el municipio lo haya hecho ¿está su terreno? no se sabe ¿está su terreno? ya ve que acá ya vean que ya vean perdón ¿se año? está perdón no loco este terreno está si venga la ruía este conch لي ya no lo deboル hemen le damos un baño un PG claro aunque vale mucho ¿esto es eso? no, 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 no ahí está no, no, no por lo Warner claro no, no o sea que no es un grid cargum es la de la calle muy bien, entonces ¿están de acuerdo que le cortecemos por un oficio? como en los elementos que se denuncian muy bien, muchas gracias mientras tanto en el corte de la justicia un día pequeño un día pequeño un día pequeño un día pequeño un día sencillado va a estar el de con los órdenes, ¿no? ¿no es el de mañana? ¿no es el de mañana? ¿no es el de mañana? no, no es el de mañana también sí, pero ahora voy a disfrutar ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? bien, pues me voy a ir al punto número seis este es un oficio por parte del Reynario Salvador Pérez Gutiérrez el síndico municipal donde nos solicita lo siguiente apoyo para apoyo y colaboración por parte de nuestra comisión para dar seguimiento al proceso de desarrollo urbanístico denominado la modulada esto en virtud de que los particulares están interesados en en que tramitemos lo que se requiere pues para el proceso legal de liberación de este fraccionamiento en sus diferentes etapas por lo que pues invité al síndico de esta comisión al maestro Salomón Peña para que nos dé una explicación del asunto y están más más caros con la información que en los 20 adelante bienvenido aquí mismo muchas gracias por la invitación y aquí estamos a hoy en tal pues la idea de este punto es para darle seguimiento y agilidad a todos los brazos que se han tenido con este este relacionamiento sobre todo con el responsable que ya se hubo acercamientos hubo muchas pláticas muchas negociaciones de las cuales con ningún sentido por el momento es que él quiere demandarlo al alentamiento ya recibieron la respuesta por parte del tribunal nos dice que tiene que entonces este apoyo que se solicita a través pues de la de la familia de uno de los de los de los colaboradores de este proyecto es que tiene que ver seguimiento y que nosotros le damos respuesta a lo que está pasando hay una cuenta que se negoció con con él a través de un de un convenio el cual no se cumplió nada más hizo un pago debió de haber pagado desde febrero si mal no recuerdo hizo un pago hace 23 meses el cual lo hizo sin convenio no es el momento de convenio y pues la cuenta ya va arriba de 1.900.000 de la comisión y de alguna manera que lleve el respaldo de la comisión de la comisión de la comisión que nos den la información que tengan acerca de este asunto aquí yo creo que lo correcto es por involucrar a obras públicas a ZTEPA a la Secretaría Municipal y a FETAS Municipal entonces pues para nosotros tener una información más certera y poder darle continuidad a este a este punto ¿están de acuerdo? bien pues muchas gracias agradecemos a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría por haber estado en esta sesión apoyándonos y cuente con con el apoyo y la colaboración a través de esta comisión ya nos dirigiremos con cada una de las atendencias para recabar esa información y este tener un teniente más amplio de nosotros muchas gracias bien pues me parece si nos vamos al momento número 7 quien me parece que nosotros vamos a hacer la comisión uno de los ejercicios que se encuentran por la presidente de la plataforma donde hace el conocimiento de las dos misiones de desarrollo de los millones públicas la presentación realizada por los ciudadanos Nicolás Cortés Tapia y María María MTos Contreras en la que solicitan la operación para estructurar alrededor del municipio de Capacitán de Morrio, Jalisco, una superficie de 1.524 metros como área de sesión para destinos y 3.296.15 metros cuadrados como área de sesión de parabilidades. El desarrollo mutacional denominado Colina Residencial, 3ª sección, publicado por entes de la Ciudad de Cataluña de Morrio, Jalisco. ¿Quién es el recé? ¿Ya estoy? No, el segundo es aquí. Es aquí, perdón. Aquí se está. Yo no sé si para un peor de más. Aquí están las colonias. Y este es este año. ¿Esta es la de los dos manteros? ¿Esta es la de los dos? ¿Es siempre el recéptico de la universidad? Ah, no, no, no. ¿No? ¿Por detrás de cuánto es la de tu centro? En la ubicación, aquí están las... Antes, antes de llegar a la de los padres, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es ahí para los dos seguros. No, la de las residencias, perdón. Este es otro. El panqueque está como aquí. Mira, esta es la colonia. Y la de los manteros se veía que el panqueque está por arriba. Está más arriba. ¿Y el panqueque está aquí para la mortería? No, está secuestro. No. No, está secuestro. Sí, sí, sí. Esto es otro, por ejemplo. No. Sí, sí, sí. Está casi pegado a Juan Pablo. No, no sé si me. ¿Alguien sanitario? ¿Qué es lo que se llama? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.